Hola gente, ¿qué más? Bienvenidos a un capítulo más de YouTube Motero Vlogs Soy La Ruta Cali Restrepo, no se la pierdan porque va a estar buenísima, ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Por aquí pasando por Yumbo, estamos en el parque central de Yumbo, la catedral, el centro empresarial, me imagino que ese de al fondo será la alcaldía La gente pues está haciendo calorcito aquí en Yumbo Vamos a ver, allí está José con la pichirila, por ahí está, en Yumbo Queridos suscriptores recuerden dejarnos la respuesta a la pregunta del día de hoy en la caja de comentarios, cada cuantos salen a rodar en sus motocicletas Si el video te ha gustado déjanos un like, comparte el video en las redes sociales y activa la campanita para que no te pierdas del contenido de YouTube Motero Vlogs Después de salir de Pavas y antes de llegar a la cumbre En el trayecto se van a encontrar con un hermoso bosque, una zona muy agradable y propicia para el descanso y el contacto puro con la naturaleza Y miren el espectacular bosque que nos encontramos, viene desde hace como un kilómetro y sigue varios kilómetros hacia abajo pero miren a su alrededor Miren el espectáculo Vamos a mirar a este lado Este trochito está bueno como para hacerle la pichirila pero hoy no nos atrevemos Esto es espectacular, los pasajes que tenemos tan cerca de Cali Y vemos que es un punto turístico porque hay mucha gente que viene a pasar un rato aquí, a hacer un picnic, disfrutar de un picnic en familia Y es que la cumbre tiene algo muy particular, mejor dicho la iglesia, ni la iglesia ni la alcaldía están en el parque central como la mayoría de los pueblos en Colombia Y no que están en la calle principal, ahí pueden googlear y encontrar la historia de por qué, la razón por la cual la iglesia ni la alcaldía están en el parque central Y listo, no siendo más, seguimos porque pronto nos puede llover y no queremos ponernos los impermeables ¡Gracias! 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 Bueno, hoy estamos el día domingo y estamos hoy en Restrepo, venimos de la cumbre Estamos por la cumbre, hicimos una parada técnica, pasamos por Pavas y estamos ahorita en Restrepo Valle del Cauca Estamos en la plazoleta principal Muy bonito Ahí está la alcaldía La alcaldía municipal Los típicos letreros pues La música que se oye pues son como ventas ambulantes de música Por allá está la pichirila, allá la pueden ver Nos ha traído sin ningún inconveniente Y el municipio de Restrepo pues en agradecimiento a Libertador Restrepo a Libertador, diciembre 17, 1953 Una temperatura más o menos, sí, uno es que no está tan caluroso Pero sí digamos que de unos 26 grados más o menos, sí 27 Y bueno, ahorita vamos a movernos de aquí, vamos a ir un poquito a ver la iglesia Muy bonitos todos estos pueblitos ¿Qué tal te ha parecido la rodada del día de hoy desde Cali? Me encantó toda esa puta, realmente no me la imaginaba así Muy bonita toda Se ve en unas zonas desérticas, muy secos, muy secos, muy secores, sembrados de piña Y aquí, muy bonita Mucha piña, sí Mucha piña Mucha piña Saliendo desde la cumbre es piña, piña, piña y bueno Los invitamos a los amigos a que rueden Nosotros tenemos ganas de unirnos a algún grupo, ¿no? Algún club de moteros y salir en grupitos Salir en grupo es mucho mejor, pues por seguridad, por si uno se van a, pues los moteros son muy unidos Y estamos viendo a ver a qué grupo, analizando varias opciones y mirando qué grupos hay, hay muchos, ¿no? En este momento está cambiando el clima, está bajando la temperatura, ¿se siente ya más preso? Sí, está un poquito, se está encapotando, está arratonando el cielo Veremos a qué grupo podemos entrar, nos dejan entrar y para salir a rodar en grupitos Igual salir a rodar solitos es también una aventura muy, muy parchada, muy bacana Y bueno, continuamos la ruta A Pichirila, esa Xpulse 200 se ha portado muy bien con nosotros Algunos usuarios de las Xpulse dicen que les falla la guaya del Clos, del embrague y del acelerador Ahí se van los amigos de las XRE300 Lindas, lindas Tremendas motos Bueno, ya, no siendo más, nos despedimos desde aquí Restrepo Restrepo Valle Más de, bueno, ya sean dos años acá en el Valle del Cauca Que nunca había yo venido a Restrepo, ni la cumbre, ni nada, por Dios Siempre es que le hace falta a uno recorrer su territorio Mejor tarde que nunca Mis queridos amigos, un saludo muy especial, un abrazo Y nos vemos en otro videíto Otra aventura, otra salida Chavísimo ¡Gracias por ver el video!